¿Sabéis qué ha sido lo mejor del empate a uno contra el Betis? Que todo el partido ha sido una oda a la figura del media punta. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VotMadridista, televisión en el videoblog, más madridista de todo el internet. El Betis-Real Madrid de ayer tuvo una característica muy inusual en los tiempos que corren, que es que vimos a dos equipos que juegan descaradamente con una figura de media punta en cada uno, un media punta llegador. En este caso, en el Real Madrid, es una función que viene haciendo Jude Bellingham y en el Betis estaba Isco. Isco, que por cierto me alegro que esté volviendo a tener una especie de segunda juventud precisamente en esa posición que era la del y por la cual había tenido el declive, porque el fútbol moderno parecía haber desterrado, enterrado, sepultado esa posición del 10, el enganche, el media punta. ¿Por qué se llama media punta? Pues porque era un centrocampista que actuaba como delantero, que era un delantero, un punta, que actuaba como centrocampista, que se encargaba de cubrir esos espacios entre las dos líneas de los equipos rivales, entre la línea de defensa y la línea de centrocampistas, que aparecía de forma inesperada, que encontraba a los compañeros, era realmente el playmaker, el jugador creativo que anticipaba lo que iban a hacer tanto los rivales, las defensas, como sus compañeros para encontrar ese último pase. Normalmente no era tan goleador, aunque ha habido media puntas muy llegadores, muy goleadores, pero era una figura básica en el fútbol con el que yo crecí. El fútbol de los 80 y de los 90 nos enseñó que había grandísimos media punta. Pues ahí tenéis a Maradona, a Ruth Gullit, al Michael Laudro. ¡Qué magnífico media punta! Yo creo que desde el Michael Laudro de aquel Real Madrid entrenado por Valdano y Capa, no hemos vuelto a tener en el equipo a un media punta de verdad. Quizá esas fases de Ozil, quizá alguna fase muy esporádica de Isco y de James, pero no habíamos vuelto a tener a nadie así como fue aquel Laudro hasta ahora, hasta que ha llegado Jude Bellingham recuperando esa función, también un poquito movido por las circunstancias de no tener un 9 de referencia y ha sido Ancelotti el que ha recuperado esta figura. Y es muy interesante que haya sido Carleto el que haya recuperado esta figura porque en el Milan ya la utilizó. Aquel Milan famoso con el que ganó alguna Champions que otra que jugaba con Dida en la portería, Maldini, Sam, Nesta, Cafú, Pirlo de base del Rombo, aquel famoso Rombo de Carleto con Gattuso en un lado, Sidorff en otro y Kaká de media punta y siempre con dos delanteros tipo 9 porque jugaba con Sveschenko e Inzaghi y en otras ocasiones creo que era Sveschenko y Crespo que también era un delantero tipo 9. Y sin embargo aquí en el Real Madrid no tiene esos dos delanteros tipo 9 y aún así ha decidido recuperar la figura del media punta. ¿Por qué si era tan importante el media punta ha ido desapareciendo? Pues por varias razones. La principal es que el juego se ha convertido en algo mucho más físico y realmente el media punta solía ser un tío correoso, escurridizo, pero que no podía tener unas labores defensivas exageradas ni tenía tampoco un cuerpo como para ir al encontronazo y a la presión elevada y eso le quitaba ventajas. La segunda es que se inventaron, entre comillas, los extremos a pie cambiado. Antes era muy normal jugar con extremos a pie natural que llegaban a línea de fondo y daban el pase a la olla. Entonces eran extremos muy abiertos que al estar precisamente en esa posición tan abierta dejaban todo el pasillo central para que lo ocupase en esa zona interlineal entre líneas de defensa y centro del campo del rival el media punta tradicional y además normalmente se jugaba con un 9 que enganchaba a los centrales. Esto le daba a ese media punta un área de acción amplísima, los famosos pockets, esos espacios vacíos, esos espacios intermedios que obligan a los rivales, a las defensas a descompensar y a desordenarse porque no saben muy bien cómo cubrirlos. Pues bien, los extremos a pie cambiado de repente haciendo esas entradas en diagonal ocuparon ese espacio que tradicionalmente ocupaba el media punta. Al ocupar los pockets laterales con los extremos a pie cambiado ya solo quedaba un espacio muy reducido y parecía evidentemente un desperdicio utilizar a un media punta y para esa zona de transición tan limitada no tenía demasiado sentido y poco a poco los entrenadores, los equipos fueron abandonando la idea de jugar con aquel 10, el media punta tradicional de toda la vida. Y es una pena porque esa figura había sido determinante, siempre era el líder del equipo, era el jugador más creativo, el más incisivo y los hemos visto de todo tipo, los hemos visto muy creativos pues como Maradona, como Zico, así correosos del estilo físico que podríamos hablar de ese isco que vimos en el partido del Betis o les hemos visto al contrario tíos también con mucho físico, con muy buena zancada, con muy buen golpeo, muy llegadores pues como podría ser el ejemplo de Bellingham actual o de Kaká en aquel Milan de Carleto o de Ruth Gulli que es otro de mis jugadores fetiche, uno de los jugadores que más me ha gustado que jugaba en el Milan de Arrigosaki, aquel Milan que parecía que iba a arrasar y que iba a provocar una hegemonía en el fútbol europeo. Otro de los motivos por los cuales a lo mejor se abandonó esta idea del media punta es que también empezó a exigir tener pues gregarios de lujo, gente que respondiese de forma muy defensiva para dejarle una libertad de acción que no tuviese labores defensivas. Pasaba en aquel Milan de Carleto, jugaba Kaká en punta de rombo y tenía por detrás nada menos que a tíos muy muy digamos con labores más bien defensivas como eran Gattuso, como era el propio Sior o Pirlo, hacían ahí ese triángulo para arrobar a la punta del rombo que era en este caso Kaká y por eso ahora sorprende un poquito que en el Madrid actual estemos jugando diferente. En el inicio de la temporada cuando vimos a Bellingham escoltado por la base de Chouameni y luego en un lado Fede Valverde y en el otro Camavinga nos ilusionamos tanto porque de verdad que estaba descubriendo de nuevo a ese Kaká de entonces que fue Balón de Oro que parecía absolutamente determinante y que iba a ser un jugador histórico y que estaba dando grandísimos resultados pero en este caso en el Madrid teníamos la variante de que en lugar de tener a dos delanteros tipo delantero centro como eran Esbechenko y Crespo o Esbechenko e Inzaghi en otras ocasiones que utilizaba Carleto aquí ahora estábamos jugando con dos extremos a pie cambiado que eran Vinicius por un lado y Rodrigo por el otro. Rodrigo lo de pie cambiado vamos a dejarlo más bien está a pie natural porque él es diestro pero sí está haciendo esas diagonales entrando en esos pockets que antes hablábamos que estaban reservados al media punta. Y esto es lo novedoso de este Real Madrid porque esto no se había aplicado hasta ahora es verdad que viene un poco pues forzado por las circunstancias porque esta es la plantilla que le han dejado a Carleto y él ha encontrado esta manera de jugar pero también al tener a estos extremos como os digo entrando así en diagonales tienes el problema de que se cruzan con el media punta le cierran el espacio llegador y lo que necesitas y es lo que encontró Carleto la fórmula que ha encontrado para que funcione son los laterales que prácticamente sean carrileros que lleguen en cada zona del campo y lleguen también hasta el extremo que ellos sean los que cumplían la función de los dos extremos anteriores cuando el media punta era el tradicional de los 80 que son los que le abrían las defensas ahora tienes esta función en los laterales y haces que el media punta pueda tener esa llegada porque los centrales van a tener que ocuparse de las llegadas en diagonal de los extremos y los laterales de las defensas rivales van a tener que ocuparse de sus homónimos de sus propios laterales rivales que van a empezar a llegar desde ahí y que es lo que hace esto que abre un pasillo para la llegada espectacular y masiva y preciosa y absolutamente brillante del media punta más llegador más goleador que vamos a empezar a ver hay que reconocer que Pellegrini también ha encontrado esa fórmula con Isco y estuvo muy muy peligroso tanto en pases como en llegada estuvo a punto también de marcar y hubiera sido pues una especie de epítome de la ola al mediopuntismo un partido donde los dos media punta marcan gol y son los grandísimos protagonistas grandísimos protagonistas ya lo fueron pero que encima hubieran marcado gol los dos pues ya hubiera sido ya os digo que revolucionar el fútbol iba a hacer estallar las cabezas lo más interesante de esta resurrección de la figura del media punta aparte de mi ilusión salvaje y de todos los de mi generación por volver a encontrarnos con esa figura que tanto echamos de menos es que los rivales no saben cómo defender a este tipo de jugador ya los rivales se han acostumbrado a pensar en esquemas sin esta posición y a defender sin necesidad de tener que entender cuál es que haya un jugador ahí entre líneas indescifrable para tener que ocuparse de él y esto va a tener que hacer que los entrenadores pues desempolven sus viejos libros de entrenamiento sus libritos de los años 80 a ver cómo demonios se defendía esa posición y mientras están encontrando la manera nosotros vamos a tener algunas ventajas de pues aprovechar esa indefinición de las defensas que no van a saber todavía cómo bloquear el juego de un equipo que llegue con un media punta llegador por último hay algo que quiero destacar y es la versatilidad y el cambio de dibujos que se está produciendo cuando hay las transiciones defensa-ataque no es lo mismo la posición que está ocupando este media punta moderno cuando el equipo no tiene balón donde se repliega hacer funciones un poquito más de interior que cuando era en los años 80 que mantenía la misma posición de rombo y por eso pues al no presionar ahí no tenía esas labores defensivas ahora mismo hay cambios de dibujo en cuando estás sin balón y cuando estás con balón y esto pues hace que también sea más versátil y sea más interesante aún esta posición de un jugador que tiene que ser prácticamente total un todocampista como afortunadamente lo es Jude Bellingham me interesa conocer vuestra opinión estáis tan ilusionados como yo al ver la resurrección de la figura del media punta no es una resurrección en realidad es una especie de remake de deconstrucción y reconceptualización de invención de un media punta más moderno nuevo diferente aquel al que vimos en los 80 pero igual de interesante e igual de ilusionante porque es el que te da este tipo de magia del fútbol realmente es el que le da la salsa al fútbol esa figura intermedia indescifrable el que rompe las defensas el que te genera esos pases que te hacen levantarte del asiento o provocar un oh en las audiencias pues me interesa como os digo conocer vuestra opinión dejádmela en los comentarios aquí abajo dadle like al vídeo si os ha gustado compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho hasta el próximo vídeo chao a la madrid